Pablo Casaus, nuevo delegado de La Liga en Egipto, Sudán y Libia. Bienvenido a Egipto y bienvenido a Felgol. Muchas gracias. Bueno, para empezar, cuéntanos de tu carrera profesional y cómo te ha salido la oportunidad de trabajar en La Liga. Bueno, pues por empezar desde el principio y rápido, yo estudié Administración de Empresas en Madrid, en España. Estuve un año viviendo en Tailandia y eso me despertó la inquietud de desarrollar mi carrera a nivel internacional. Y al año siguiente de acabar mis estudios, me presenté a unas becas del Ministerio de Comercio e Industria. Y bueno, realmente es como conocí a Raúl, unas becas que era un MBA internacional, un año en Madrid. Y otro año te enviaban a una de las oficinas comerciales, la red de oficinas comerciales que tiene España por todo el mundo. Y bueno, ahí se fue germinando una amistad. Entonces a Raúl le enviaron a Egipto y a mí me enviaron a Jordania. Entonces, pues bueno, tras acabar ese año, yo estuve un par de años tres trabajando de comercial. Primero en una Business School y luego mis últimos años estuve trabajando en una consultoría de IT y de Ingeniería. Entonces, la historia de cómo entré en la liga me duele, pero tengo que darle mucho crédito a Raúl. Como tú lo conoces, es aquí, tienes buena relación con él. Al final, bueno, voy a contar un poco la historia larga. Raúl me contacta el año pasado, agosto más o menos, y me comenta que se había abierto un nuevo puesto de delegado en Dubái, en Emiratos. Probamos suerte, no funcionó. Y hace dos meses recibo una llamada de Raúl. Y, pues bueno, me comenta que me da la buena noticia de que la habían extendido, director de marketing de toda la región. Súper contento por él. Y me dice, pero, te voy a dar mejores noticias. ¿Te interesa mi puesto? Porque claro, yo me voy, pero mi puesto se queda libre. Entonces, bueno, pues entro en el proceso. El proceso dura, pues eso, un mes y medio, dos meses, hasta, bueno, pues tengo la suerte de ser el elegido dentro de no sé cuántos candidatos había. Y aquí estoy contigo, Saki. Bueno, encantado de conocerte. Y bueno, ¿qué representa Egipto para ti, tanto cultural como profesionalmente? Al final, bueno, yo, pues la visión que hay, que tengo desde fuera, porque al final, la cultura y la gente... ¿Has venido antes? Sí, 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 esta es la segunda vez que vengo, pero bueno, estuve muy poco tiempo, justo visitando a Raúl, hace, pues eso, tres años. Y bueno, al final, no sabes muy bien cómo funciona la cultura hasta que vives del país. Entonces, pues bueno, desde fuera, es vida, es identidad, Egipto, es movimiento, es multiculturalidad, un poco de caos también, tengo que decirlo. Pero al final es lo que le da, lo que hace vibrante el país, ¿no? Y bueno, pues a nivel futbolístico, los números hablan por sí solo tanto del equipo nacional, Egipto, como de los clubes a nivel África. Son de los equipos más laureados de África, están aquí, están aquí en Egipto. Así que bueno, al final ha conseguido, ha conseguido el fútbol en el país, crear ese sentimiento de nación, ese sentimiento de unificación, ¿no? Que muy pocos países pueden decir que lo tienen. Bueno, estadísticamente, ¿cuál es la meta de la Liga en Egipto en la temporada 23-24? ¿O es muy temprano para meternos en número? Al final, bueno, para que te hagas unas ideas aquí, imagino que lo sabrás, pero para que la gente lo sepa, la Liga tiene una red, ahora mismo a nivel internacional, una red de 40 delegados por todo el mundo, unas 10 oficinas. Entonces, cada delegado prepara un plan para esa región, que es ad hoc, que es personalizado y se centra en las características de esa región. Sobre todo, partiendo de una serie de verticales principales, como puede ser la de marketing activaciones, como puede ser la de comunicación con los principales medios del país, como puede ser fútbol. También está la parte de business development, crear los lazos comerciales con principales empresas del país, la de relaciones institucionales, llevarse bien con las principales stakeholders egipcios en este caso, y la parte de impulso a los clubes, de ayuda a los clubes. Entonces, bueno, pues el plan se lleva a cabo en torno a eso. Pues bueno, aquí va desde activaciones en el terreno, como hemos hecho, que es como, por ejemplo, el camp que ha habido, los camps que había en Urgada, hace poco, es la primera vez que se hace. Hasta, bueno, pues aumento de, incremento de aficionados en el país. También estamos, bueno, hablando con, a ver si se están cerrando nuevas patrocinios, estamos cerca de cerrarse, y también, pues eso, mantener una buena relación con las principales instituciones del país, que es fundamental. Bueno, jugabas al rugby, ¿es verdad? Sí, jugabas al rugby, a ver, yo, bueno. ¿Tiene más cariño o espacio en tu corazón que el fútbol? Yo tengo que reconocer, lo primero, que empecé jugando al fútbol, porque bueno, en España, tanto lo sabe como aquí, es el deporte principal, y tengo que reconocer que era un mal jugador, ¿vale? Yo acumulaba por partido a lo máximo 10 minutos, no me sacaban más. Entonces, pues bueno, un amigo mío me dijo, un buen amigo mío me dijo, mira, prueba esto, porque sé lo malo que eres jugando al fútbol. Entonces, pues bueno, lo probé, me fue gustando, me di cuenta de que era el mejor jugador del rugby, que tampoco era muy difícil, ¿no? Ser mejor jugador de lo que yo era del fútbol, y me fui enganchando, y bueno, pues no sé si tenía 12 años cuando esto pasó, ya no juego, pero estuve jugando unos 10 años. Entonces, pues bueno, los valores que te inculca el rugby, de compañerismo, de si falla uno, fallamos todos, de, bueno, pues de equipo y de respeto hacia tanto el rival como, bueno, sabes que en el, no sé si lo sabes, pero en el rugby hay dos tiempos, la primera y la segunda parte, y luego se hace el tercer tiempo, en el que el equipo de casa, el equipo local, invita al equipo visitante, pues eso, a comer y a beber. Entonces, pues bueno, estos valores también los aúna tanto, los aúna tanto el rugby como cualquier otro aporte, pero en el fútbol también. Y aunque el rugby esté en mi corazón, la respuesta es no, el fútbol, al final, pues bueno, yo soy un poco futbolista frustrado, y soy una pasión del fútbol, y creo que al final, pues bueno, tengo que ser sincero, y aunque juego también al rugby, mayor parte de mi corazón está con el fútbol. Bueno, Egipto es un país que goza de un número brutal de ciudadanos, pero por otra parte, no tiene un nivel económico tan alto como el que tienen otros países árabes en el golf. ¿Cómo se puede aprovechar la ventaja de la población y sobrepasar la desventaja de la economía? Con Egipto, la respuesta es la pasión, es la pasión por el fútbol, ¿no? Es el país donde más se consume, de los que más se consume la liga a nivel mundial, tanto el número de seguidores, como las activaciones en el país, tanto con lazos culturales con España, ¿no? Entonces, no veo otra herramienta que tengamos que, como tan buena como el fútbol, ¿no? Que al final es lo que persigue la liga, todos alineados. Bueno, hablando con Raúl, ¿te ha confesado de alguna espineta clavada que le hubiera encantado realizar durante su tiempo como delegado en Egipto? Pues, la verdad, bueno, ya sabes que yo, como he dicho, tengo una buena relación con él, pero yo creo que en general, ¿no? El país ha ido trabajando muy bien, Egipto ha estado en manos de muy buenos delegados en estos últimos cinco o seis años, y yo creo que se ha quedado con ganas, no te sabría decir algo en concreto, se ha quedado con ganas de seguir, de estar aquí, de seguir desarrollando, porque es un país con un potencial, ahora mismo yo no veo el límite, de hecho, con todas las personas que he conocido estos días es súper esperanzador, porque todo el mundo propone cosas, todo el mundo quiere hacer, colaborar con la liga. Y bueno, él al final se va, se va a Miratos, pero yo creo que es parte de su corazón, ¿no? Que decías con el Ruiz, pues parte de su corazón se ha quedado aquí en Egipto, y al final lo bueno que tiene en la liga es que tenemos en la liga, es que somos un equipo, y él va a estar muy presente, se va allí, pero se va a dirigir, se va a la dirección de marketing de toda la región, entonces no tengo ninguna duda de que va a estar más presente que nunca. Muchas gracias Pablo, y nosotros en Filgol Claro, encantados de recibir los delegados de la liga, siempre hemos tenido una buena relación con la liga, esperamos que sigamos en el mismo camino, en esta nueva etapa contigo. Estoy seguro de que, bueno, lo primero, muchas gracias también por recibirnos, es un placer estar aquí, Filgol, bueno, qué voy a decir, ¿no? Es uno de los principales medios de comunicación del país, entonces siempre es un honor estar contigo, y bueno, a nivel personal, es aquí, yo te conozco, y siempre es un placer tratar contigo. Gracias Paul. Gracias.